Un pedacito de cielo, orneado de cerros nevados que encantan, cuanta belleza tu encierras, oh dulce paisaje del sur de mi patria, cuanta belleza tu encierras, oh dulce paisaje del sur de mi patria, mis ojos al contemplarte, se llenan de extrañas de tu lectura y pureza, como yo ansiaba mirarte, descubrirte en toda tu naturaleza, como yo ansiaba mirarte, descubrirte en toda tu naturaleza, yo te recordaré, siempre te llevaré, nunca voy a olvidarte, sos como una flor divina, radiante y álgima sol de mi Argentina, cuanta belleza tu encierras, oh dulce paisaje del sur de mi tierra, cuando mi guitarra cena, cuando mi guitarra cena, cuando mi guitarra cena, la soledad de la noche, la soledad de la noche, mis versos nacen de adentro, y mi voz te canta, viva y noche, mis versos nacen de adentro, mis versos nacen de adentro, y mi voz te canta, viva y noche, en mi corazón te llevo, igual que una diosa cubierta de estrellas, y siempre serás motivo, de hermosas canciones que canten la huella, y siempre serás motivo, de hermosas canciones que canten la huella, yo te recordaré, siempre te llevaré, nunca voy a olvidarte, sos como una flor divina, radiante y el diva sol de mi Argentina, cuantas veces has tu encierras, once paisajes del sur de tierra. ¡Gracias!